A solas en el huerto estoy Cuando todo está en silencio Cuando todo está en quietud Cuando se ha calmado el viento A solas en el huerto estoy Cuando todo está en silencio Cuando todo está en quietud Cuando se ha calmado el viento Grande gozo hay en mi alma Pues Jesús conmigo está Es tan dulce su canto Puedo oír su voz Hijo mi mano te sostiene Grande gozo hay en mi alma Pues Jesús conmigo está Es tan dulce su canto Puedo oír su voz Hijo mi mano te sostiene Que es dulce armonía Que hasta las aves guardan silencio Tan dulce es la voz de Jesús Que se ha calmado el viento Inmensa paz en mi alma Encuentro en mi Señor Y una lluvia fresca está cayendo sobre mí A solas con que sucio en el huerto estoy De dulce armonía Que es dulce armonía Que hasta las aves guardan silencio Tan dulce armonía Tan dulce es la voz de Jesús Que se ha calmado el viento Inmensa paz en mi alma Encuentro en mi Señor Y una lluvia fresca está cayendo sobre mí A solas con Jesús en el huerto estoy A solas con Jesús en el huerto estoy Cuando todo está en silencio A solas con Jesús en el huerto estoy Y una lluvia fresca está cayendo sobre mí A solas con Jesús en el huerto estoy Jesús está conmigo a nada temer A solas con Jesús en el huerto estoy Que es dulce armonía cantaré A solas con Jesús en el huerto estoy Cuando todo está en quietud A solas con Jesús en el huerto estoy A solas con Jesús en el huerto estoy